Bueno, primeramente me llevaron el celular y el dinero que había en la caja. ¿Qué cantidad de dinero te llevan? Más o menos había como... o sea, no sé, no sé, porque el cuadre de la venta de días se habían llevado y de la venta anterior también. Entonces tú no sabes qué cantidad de dinero te llevaron, ni un aproximado. No, porque había dinero. Eran más de seis mil pesos. ¿Cuántas personas eran? Dos. ¿En qué andaban? En un pedazo de motor. ¿Cómo está la delincuencia aquí en Palmar? No, eso, eso, aquí nunca me había pasado eso a mí. ¿Primera vez que te atracan? Ellos vienen de otro sitio, es por aquí. ¿Primera vez que te atracan? Sí, primera vez. ¿Esta comunidad cómo se llama? Palmarito. ¿Palmarito pertenece? A Salcedo, esto pertenece. Palmarito. 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 Palmarito.